La responsabilidad social CINSA lo tiene desde el 2012-2011, pero por ejemplo el año pasado, en el 2017, la Junta Directiva aprobó un código de conducta donde incorpora lo que es la responsabilidad social. Este código de conducta para una empresa como CINSA es importante porque en él nosotros decimos los valores de la empresa, qué creemos, la ética, lo que es la honestidad, lo que es los derechos humanos. Nosotros somos firmantes de Global Compact, entonces como firmantes de Global Compact desde el 2014, también asumimos dentro de este código todo lo que representa, lo que es medio ambiente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tres ejes específicos en lo que es la responsabilidad social, capacitación, comunidad y medio ambiente. En lo que es la comunidad, digamos, nosotros tenemos, el año pasado hicimos seis voluntariados, tanto externos como internos. Estos voluntariados es donde nosotros tenemos presencia, nosotros queremos que la comunidad donde nosotros tenemos esté bien y que vean a CINSA como un aliado. O sea, nosotros tenemos que ser aliados de nuestros clientes y aliados de las comunidades donde nosotros tenemos operaciones. Y medio ambiente, nosotros actualmente tenemos cuatro tiendas que tenemos implementados paneles solares. También tiendas donde si vos vas ahorita, tenemos aire acondicionado inverter, tenemos luces LED. Cuando uno empieza en el RS y es algo nuevo para una empresa, vos empezás de una manera tímida y como no conoces muy bien qué es lo que vas a hacer. Pero ahora ya está bien estructurado y se ve como una estrategia de sostenibilidad y a largo plazo. Porque suena así como que, mira, pero ¿por qué es de sostenibilidad? Porque hoy en día el RS, si vos no sos amigable, si no sos respetuoso a los derechos humanos, si no sos respetuoso a tu cliente, si no das un buen servicio, si vos no respetas las leyes. Porque mira, el cumplimiento, que es parte de responsabilidad social, el cumplimiento no solamente en las políticas, sino también en las leyes del país. Las empresas exitosas tienen que demostrar sus mejores prácticas para que otras empresas sirvan de ejemplo para otras empresas. Porque las cosas buenas hay que compartirlas para no solamente quedarte con ellas, sino que sea una imitación y que otras empresas lo quieran seguir haciendo. Entonces, siempre que los sacamos en las redes, los comentarios han sido muy buenos, exitosos, multiplicadores, porque la gente comenta y quiere ver más de este tipo de actividades. Vamos a un corte comercial, cuando regresemos conoceremos la experiencia de otra MIPIME socialmente responsable. ¡Gracias!